Muy buenas chicos y chicas de YouTube, mi nombre es DeVirusOMG y hoy estamos en Brawl Stars. Hola gente, ¿todo bien? Sean bienvenidos al especial 10.000 suscriptores. Este especial es un preguntas y respuestas de mi comunidad, tanto en TikTok como en YouTube. Así que voy a ir respondiendo a las preguntas que más se repitan. Si quieren más videos largos, déjenmelo saber en los comentarios y con su apoyo. Ahora sí, empecemos. ¿Cuál es tu país de origen? Mi país de origen es Argentina y nací en Buenos Aires. Comenten de dónde son ustedes que me gustaría saber. ¿Cuántos años tenés y cuándo empezaste en el Brawl? Actualmente tengo 14 años y cumplo los 15 el 28 de agosto. Y empecé en Brawl Stars en el año 2019 a principios de febrero. Un dato curioso es que mi primer Brawler bueno fue Carla en su momento. Tardé como un mes en desbloquearlo y estaba re contento por eso. Imagínense lo fan que era del juego en su momento. ¿Pensás retirarte algún día? No creo, me gusta mucho crear contenido. Ahora tengo pensado hacer publicidades a marcas y demás para poder mejorar la calidad de los videos con mejores accesorios. Por eso estuve promocionando en algunos videos a una página llamada VGHS Club. Que da gemas a algunos jugadores por solo seguirla en Instagram y dar like a las últimas 3 publicaciones. Así que ya saben gente. ¿Tenés pensado mostrar tu cara? La verdad que sí y a la vez no. Me siento cómodo dejando mi entidad oculta. La gente que esté viendo esto en YouTube y sean suscriptores viejos del canal ya deben saber cómo es mi cara. Porque hubo una época en la cual hacía gameplay comentado mostrando mi cara al costado de la pantalla. ¿Cuál Brawler odias? Ningún Brawler se merece ser odiado. Ya que todo depende de la capacidad de cada jugador al momento de usarlo en partida. Y el ser odiado o no es criterio de cada uno. Pero Edgar es un Brawler de mierda. ¿Qué personaje se te da mejor jugar? Rico es uno de mis Brawlers preferidos y los que mejor se usar. Sin embargo en esta pregunta también pondría Spike y Stu. Ya que también considero que son Brawlers que se me dan muy bien por el tiempo que llevo usándolos en el juego. Así que pego miedo. ¿Cuál es tu Brawler favorito? Mi Brawler favorito no tiene nada que ver con el meta. Si es muy usado o por las skins. Pero Spike es mi Brawler preferido. Ya hace más de 3 años que digo lo mismo. Y saludos Esteban. Gracias por escribir tu pregunta en los comentarios. ¿Cuántas copas tenés? ¿Cuál es tu Brawler con más copas y cuál es tu juego preferido? Actualmente tengo alrededor de 28.000 copas. Mi Brawler con más copas lleva a ser el primo en una cuenta secundaria que tengo. Superando el rango 27 que serían más de 850 copas. Mi juego preferido es Brawl Stars aunque también soy muy fan del Minecraft. Pero como solo lo puedo jugar en el celular prefiero este juego. Ya que no dispongo de una PC para poder jugarlo con comodidad porque no sé cómo se hace en el celular. ¿Cuánto te lleva a hacer un video? Bastante. Aunque parezca una boludez no lo es. Divido mis videos o mejor dicho TikToks en 3 días. El primer día busco la idea y realizo el guión que siempre lo termino cambiando ya que quiero que se entienda lo que quiero transmitir a los espectadores. El segundo día grabo el gameplay de fondo y el audio. El audio es mi mayor problema ya que grabo con el micrófono de los auriculares. Y siempre se me complica el momento de ponerle calidad al sonido. Y el tercer día edito que es lo que más tiempo demora. Alrededor de 2 o 3 horas siendo más específico. ¿Eres un humano? No, soy un robot. ¿Qué no te das cuenta? ¿Quién te inspiró a grabar videos? Mi mamá fue la que me inspiró al momento de grabar videos a principios del año 2019. Que fue cuando creé mi primer video para YouTube. Este video era horrible. Tenía poca calidad. Tanto de video como de audio. No se entendía nada y encima eran videos que nada que ver con Brawl Stars. Pero gracias a esa transición de aprender a grabar, editar y mejorar el audio. Más la motivación de mi mamá pude llegar a donde estoy actualmente. Que considero que no hago malos videos por ser que estoy corto de tiempo. ¿Cómo te atrajo el contenido de Brawl Stars? Me atrajo el contenido del juego por un youtuber llamado I.Munis. Creo que se dice así. Que era un jugador profesional de Brawl Stars que se dedicaba a subir videos a YouTube de clips del juego y demás. Yo me quedaba hasta tarde viendo sus jugadas y videos y decía. ¿Por qué no hacer esto? Es algo que me gusta y puedo hacerlo. Así que me puse a jugar y a grabar mis partidas. Y la subí así hasta que cambié el contenido a gameplays, aperturas y más. ¿Tenés novia? Sí, estoy de novia hace un año y medio ya. Aunque parezca imposible, los jugadores de Brawl Stars pueden conseguir novia. ¿Crees que llegarás a ser una persona reconocida por Brawl Stars? No creo, pero he hablado varias veces con Paula, la community manager del juego. Hasta me seguía en Instagram, pero lo dejó de hacer. Acá les van unas capturas si es que las tengo todavía. Y bueno gente, ya sé que el video se hizo bastante corto, pero bueno, me gustó hacerlo. Así que, si les gustó, me pueden ayudar mucho a dándole un like. Suscribiéndose si es la primera vez que ven alguno de mis videos. Y también viendo los videos anteriores si es que todavía no los vieron. Así que bueno, nos vemos. Chau. No se despediré un video. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like. Y nos vemos en el próximo Brawl Stars. Chau.